¡Hola Capri! Capri en la Ciudad de México, viajando con Uber por primera vez acá en México. Aquí está nuestro querido chofer que muy amable nos aceptó. Nos aceptó a nosotros con perros guías, con dos perros guías lleva él y un perrito de alerta médica que es Juy, nuestro pequeño Juy y su mami Miros. Y acá tenemos a Miguel con Uber. ¿Está asomándose como Capri? Sí, está feliz. ¿Sí lo estoy enseñando? A Juy le gusta el aire. ¿Ahí está enseñándolo a Miros? Sí. Y bueno, la verdad es que en Estados Unidos yo he tenido algunas situaciones con choferes de Uber, ya que en Estados Unidos tenemos una diversidad de gente de todas partes, hermosísimo, que hace eso el país. De repente por la cultura los choferes por allá del Medio Oriente, no para etiquetar, pero no nos quieren recoger porque tenemos un perro guía, porque su religión se los prohíbe. Pero en Estados Unidos tenemos una legislación la cual dice que se prohíbe discriminar a cualquier persona con discapacidad y en este caso a usuarios de perros guía o cualquier perro de asistencia. Y esto, la ley nos protege dentro del área de transportación, bases, transportación terrestre, ¿sí es que se dice así? Sí. Bases, barcos, ¿qué más? Nuestra ley en aviones, nosotros tenemos una ley nada más para aerolíneas. Metro. Metro y en la de aerolíneas hay una ley específica para eso, separada, aunque está protegida bajo la ADA. Ah, sí. Pero esas son legislaciones internacionales. Ah, sí, no sé si aplique para... Sí, también para las aerolíneas mexicanas, aunque luego se hagan patos. ¿No la aplican? Algunas no. No la aplican. No la aplican. Tres. Es de confianza. Tres. Ajá. Entonces, bueno, aquí está Capri viajando por primera vez en Uber en México. Con Fernando. Con Fernando, nuestro querido Fernando aquí. Que es su primerente conductor. Y bueno, este, ¿qué más, qué más, Miguel? ¿Has tomado Uber allá en Acapulco, Miguel? No, 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 es la primera vez que... Es nuestra primera vez, yo también. La primera vez que tomó Uber. Pues le sugiero Uber porque yo lo uso todo el tiempo y funciona muy bien. Sí. No, no sé si nos toca con alguien como usted. Uno de estos días usé Uber en Estados Unidos y me pasó por mí un chofer. ¿De origen? De origen, de Medio Oriente. Y la verdad es que cuando me acerco, me dicen, no, 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 espérate. Y yo escuchaba yo el ruido de un plástico. ¿Ok? Y resulta que era este... Quería poner a Capri en la parte de atrás. Ah. Es de los autos... No, era de los autos que los asientos de atrás se doblan hacia enfrente. Ah. Entonces Capri tenía que brincar. Le digo, oiga, no, Capri es mis ojos. ¿Cómo la voy a dejar? ¿Cómo la voy a dejar? Y la ley dice que tú, como usuario de perro guía, tienes que entretener a tu perro agarrado. Sí. ¿Para evitar cualquier situación? Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Ajá. Y bueno, este, resultó que le platiqué y le comenté y no le parecía mucho, pero bueno. Al final aceptó. Al final aceptó. Y dijo, es que disculpa, es que es mi primera vez recogiendo a alguien con perro guía, ¿no? Yo también, mi primera vez y fueron tres. No le entendía, conoció enseguida. Cuando lo enfoco dice tres. Tres. No uno, no uno. ¿Y qué le ha parecido hasta ahorita la experiencia? Lo que pasa es que ustedes son muy agradables. Ah, eso tiene que ver, ¿eh? Sí, claro. De eso sí. Somos usuarios respetuosos también. Y simpáticos, ¿verdad? Y divertidos. Y bien sencillitos y carismáticos. Claro. Así es que, ¿y cómo ha tenido con los taxistas en Acapulco, Miguel? Bueno, generalmente tengo buena suerte. Sí, sí, sí. Sí, sí me he transportado en un lugar. Lo malo es que muchos de esos taxistas son muy pequeños. Así que, por lo tanto, me cuesta mucho trabajo llevarlo en la parte de los pies del asiento delantero. Pero, aún así, pues, si no sean accesibles y subo con él en la parte trasera. Pero, en general, bien. Pero, pues, me da gusto saber que hay taxistas como Fernando, que tienen esta disposición de llevar. Tenemos que hacer esto viral para que también los demás de Uber se suban al... A abrir las puertas como Fer. Sí. Y bueno, Fernando, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste y nos viste? Dos perros grandísimos y un pequeño. Pensé que iban a morder, a atacar. Sí. Están muy grandotes. ¿Escucharon lo que me preguntó cuando empezó a manejar? No. Que la miraba muy feo Capri dijo. Ah, no, Capri. Capri es un amor. Capri es un amor. Entonces, ¿sí le gustó la experiencia, Fer? Lo que pasa es que todas las experiencias son experiencias. Sí. Hay buenas y hay malas. Esta me parece muy buena. Muy buena. Ya tengo que platicar. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Además, es muy afortunado porque tres perros de asistencia al mismo tiempo no es común. Ah, y de los bien cortados, ¿verdad? Y de los bien cortados, sencillitos y carismáticos. Bueno, chicos, si tienen comentarios acerca de sus experiencias, compártanlas. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Pueden seguir en mi página de Facebook. Me encuentran como Ana con doble N, García, G-A-R-Z-Y. Y bueno, compartiendo desde el mundo de Ana. Y hoy aquí en Uber, en la Ciudad de México, en compañía de Miros, Juy, Miguel, en Brugger. Y por supuesto, nuestro querido chofer, Fernando. ¡Tri! Nos dice que tri, tri. No nada más, es su primera vez. Y no nada más con uno, sino con tres. ¡Qué suertudo! Bye, you guys. Bye.